Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a como hacer filtros en Snapchat, pero antes que nada quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a la parte inferior en donde se encuentra nuestro buscador, ya puede ser Safari o Google, el que tú tengas. Entonces aquí vamos a poner Snapchat.com. ¿Listo? Entonces se nos va a aparecer esta pantalla. Entonces nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda y vamos a hacer un clic en las tres rayitas. Luego de ello, pues se nos van a aparecer estas opciones, pero vamos a hacer un clic en donde dice Snapchat. Y pues como tú podrás ver, aquí te dan opciones como Snapchat, historias, mapas, cuentas, crear filtros. Este es el que nos interesa. Entonces vamos a hacer un clic y luego de ello, pues ya simplemente tenemos que dar un clic en donde dice abrir en Snapchat. Y listo. De esta manera tú vas a poder crear tus filtros. O a su vez, pues simplemente vas a dirigirte a la App Store y vas a buscar crear filtros para Snapchat y te van a aparecer varias opciones. Y ya pues tú puedes elegir la opción que más te convenga, como por ejemplo en este caso tengo esta opción. Ya lo único que tenemos que hacer es descargarla y crear nuestros propios filtros. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.